No dejes que te sorprenda A Babilonia con valor siempre enfrenta Recuerda que se alimenta De tu ignorancia y de tus miedos Rimen va Al fin no cierres la puerta Que la tristeza y el dolor Venga aumenta Que se entran al final de cuenta Se acompaña la calma de la tormenta Esto es rumbo al trabajo El panorama es incierto No hay una solución, una salida Muy cierto, rico se come al pobre Y el pobre sigue sufriendo Que el niño no era el hambre que lo está permitiendo Niñas se están vendiendo justo en este momento Ya perdió la inocencia, vi inhalando cemento Se acabó la alegría o la ilusión por completo No hay más remedio que partir del queso Original Monsaiyan Original Yes, I want a victim Babylon All right Original Monsaiyan Original Yes, I want a victim Babylon Heridas dolorosas que el tiempo siga abriendo Niños en la calle bajo la lluvia sufriendo Comiendo de basura en coladeras viviendo Y dime, 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 quién lo está permitiendo Original Monsaiyan Original Original Yes, I want a victim Babylon All right Them Original Monsaiyan Original Yes, I want a victim Babylon Original Monsaiyan Original Monsaiyan This is the reggae music Positiva vibración, ya man De Camalandro Records Original Monsaiyan Original Monsaiyan Original Monsaiyan Original Original Monsaiyan Yes, Remy Rose Selección No dejes que te sorprenda, a Bavirroña con valor siempre enfrenta Recuerda que se alimenta, de tu ignorancia, de tus miedos rimen va Alquín no cierres la puerta, que la tristeza y el dolor van a aumentar Recuerda al final de cuenta, se acompaña la calma de la tormenta No dejes que te sorprenda, a Bavirroña con valor siempre enfrenta Recuerda que se alimenta, de tu ignorancia, de tus miedos rimen va Alquín no cierres la puerta, que la tristeza y el dolor van a aumentar Recuerda al final de cuenta, se acompaña la calma de la tormenta